Este fin de semana se conocieron los campeones del primer encuentro deportivo que se realizó en las canchas del Club Internacional y el Club de Mares en el Corregimiento del Centro. Al evento asistieron más de 65 tenistas del Puerto Petrolero, lo que permitió la competencia en siete categorías. Yo pienso que el deporte es saludorista, hay masiva la participación de la gente, la gente quería jugar, la gente quiere hacer deporte y se ha venido notando en los últimos tres torneos que hemos hecho en Barranca Bermeja, empezando por Miramar, Infantas y nosotros. O sea, la gente está sedienta de jugar, porque aparte de eso, el deporte es salud. Una de las novedades fue la apertura de categorías para los niños entre los 6 y los 10 años. Jugamos en etapa roja, niños hasta 7 años, el campeón es Manuel Mora, es del Club Internacional. Etapa naranja, Juan Esteban Cañas, también del Club Internacional. El título de quinta categoría se quedó en el Club Internacional, con la victoria de Mónica Olivero 4-2 y 4-0 ante Fabián Muñoz. En los partidos me sentí muy tranquila, también me sentí muy segura en cada punto que hice. Y pues a pesar de que algunos partidos fueron muy reñidos, siempre intenté dar lo mejor de mí. Y en cuanto al club, me siento muy alegre de haberlo representado. Y pues hace mucho no he jugado un torneo y para mí fue como recordar todo y fue muy genial. Por su parte, Angie Furnieles, actual 64 del país en 14 años femenino, se quedó con el primer puesto en cuarta categoría tras derrotar 4-1, 3-4 y 4-3 a Albert Rubiano. La verdad me siento muy satisfecha con el resultado que obtuve en el torneo, ya que el nivel de los jugadores en mi categoría fue un nivel muy alto. Así que este tipo de torneos me ayudan mucho para mis torneos nacionales. Al finalizar los fogueos, estas fueron las declaraciones del profesor Gregorio. Dale gracias a la Junta Directiva del Club Internacional, la Gerencia, a todos los que aportaron para este gran torneo. Al Club de Mares también que nos colaboró con el campo, ya que hubo una gran asistencia de todos los clubes. Club Infantas, Club Miramar y a por supuesto a todos mis alumnos que hicieron parte de este torneo. Espero que nos sigan apoyando para seguir haciendo estos eventos. La gloria es para Dios siempre. Seguimos para adelante, arrega mi país.